¡Dale un pique! ¡Wow, vale! Entonces te vas a decir la canción y yo te voy a decir. ¡Tel premio! ¡Lánzate después! ¿Qué cosa se va a lanzar a Tony? ¡No sé, no sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Es que yo quiero cantarte como Alejandro Sanz Pero los tonos no me dan Disculpa la desafinación Es que no canto yo Canta el corazón ¡No! Ahí te escribí una serenata La letra está bonita Pero mi voz la mata Es pa' decirte que te quiero No va a sonar bonito Pero va a sonar limpio ¿Qué artista? Como estamos en el género urbano Una de Karol G Se ganaste el mango Se ganó el mango ella tú Ella más Toma mango cao